La Gobernación de Santander entregó elementos de protección personal como tapabocas, gel antibacterial y guantes a la Mesa Municipal de Participación a Víctimas para fortalecer las medidas de autocuidado durante la cuarentena. El Secretario del Interior de Santander, Camilo Arenas, manifestó que el objetivo es motivar al autocuidado para prevenir el COVID-19 en la población víctima. En estos momentos, pues recibiendo esta donación, pues para nosotros es un agrado de saber de que hoy nuestro municipio recibe esto y más, que viene enfocado para la población víctima del conflicto armado, es una alegría. ¿Cuántas víctimas podemos impactar? Pues esperamos que sean la mayor víctima del municipio, pues dado a que esto ahorita tenemos que hacer un balance de cómo se pueden hacer esas entregas, cómo lo vamos a hacer por comunas o por líderes sociales, porque pues Barranca Bermeja tiene muchos líderes sociales y muchas organizaciones de víctimas. En total se entregaron 154 cajas de tapabocas, 22 cajas de guantes, 180 gafas de seguridad, 38 galones de gel antibacterial y 38 galones de alcohol a la Mesa de Víctimas del Distrito.